¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Buzz. Vamos a hablar de lo que está pasando en este programa que se ha convertido en tendencia todas las noches. Pues personajes como Tarzán, como Maleha, se roban muchos comentarios y siempre hacen tendencia. Vamos a hablar de lo que están diciendo en las redes sociales y es que dicen que Beta es el líder y dueño de este desafío. Pues según los comentarios, estos se alían con quien más les convenga. Si no es con Alpha, es con Gamma, salvándose ellos siempre y los que quedan en riesgo son los otros. Y la verdad es que también a Gamma y a Alpha les falta creerse más el cuento porque aunque Beta es muy bueno, yo creo que por la seguridad que tienen ellos es que también arrasan en las pruebas y siempre salen favorecidos. Entonces lo que hacen es que siempre hagan estrategias a su conveniencia, tengan la potestad de nominar, de mover aquí y allá, porque al parecer sí, son los que están manejando este desafío. ¿Ustedes qué opinan de eso? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!